Ven, ábrele tu corazón y recibe su perdón en los brazos de su amor. Cristo te está esperando. Ven, no importa tu condición, solo dile aquí estoy. Acepta su llamar, pues sus brazos están esperando por ti, que regreses de nuevo a mi. Ya no lo dudas más, esperando de estar. Ven y corre hacia él, hacia él, una vez más. Ven, que el cielo te llama hoy, y te espera con amor, para darte salvación. Ven, no importa tu condición, solo dile aquí estoy. Acepta su llamar, pues sus brazos están esperando por ti, que regreses de nuevo al reír. Ya no lo dudas más, esperando de estar. Ven y corre sus brazos, ven, una vez más. Ven y corre a sus brazos y ven, me voy a tu condición. Solo dile aquí estoy, mi Cristo te está llamando a ver una vez más. Ven. Ven y corre. Gracias por ver el video.